A pedido de nadie en especial, se han realizado diversos estudios acerca del poder de Obligame Pro, y se ha descubierto que incluso su poder de pelea podría rivalizar con los de los dioses de la destrucción. Advertencia, este video contiene una gran cantidad de spoilers directamente sacadas del manga y del libro de Memeología. Si quieres verlo, estás bajo tu propio riesgo. La lista empieza con el PRO-ORIGINAL. Se rumorea que este experimento nació por gracia de un dios maligno, el cual buscaba la receta de la hipermortalidad. Sin embargo, y por desgracia, el espécimen original escapó del laberinto y bajó al mundo terrenal. Este sería el origen del poderoso meme Obligame Pro, y el que todos conocemos. Eventualmente, el PRO-ORIGINALIO tomaría conciencia de sí mismo, y aprendería la famosa técnica de clones de sombra, y así pudo reproducirse por toda internet. Este es el origen de la plantilla que todos utilizan. Debido a este acontecimiento, las plantillas empiezan a tomar conciencia propia y se forman individualmente. Todas empiezan a tener personalidades distintas, y así es como el meme se diversificó. Este fenómeno ha sido llamado por grandes expertos como la expansión del primogénito. En este momento, el nivel de pelea de los PRO es muy diminuto. Ni siquiera alcanza el poder del señor de la tienda. Tras siglos de reproducciones, dentro del multiverso de internet, los PRO almacenan y despiertan un poder divino. Aquí es cuando se encuentra el famoso PRO-SECUNDARIO. Sus capacidades de pelea son mucho mayores que la de los PRO-ORIGINALES. Incluso son capaces de viajar a través del tiempo. Sin embargo, debido a su gran éxito, eventualmente llamarían la atención de otros poderosos memes. Y así es como empieza el torneo de poder de internet. En ese torneo, los PRO tuvieron que enfrentarse a los Knuckles. En ese combate, en el que casi son superados, los PRO tuvieron que alcanzar un nuevo poder de divinidad. Justo cuando estaban a punto de perder, su ultra instinto se despertó, dando como origen a los PRO-DIVINOS. En este estado, son capaces de manipular el espacio y la materia. Y gracias a este despertar, pudieron empatar en el torneo. No conformes con su victoria, decidieron ir a entrenar en la habitación del tiempo. Los PRO desarrollaron habilidades individuales y especiales, como la manipulación de energía y la creación de los campos de fuerza. Luego de entrenar dos milenios en esta habitación, ellos salen con un nuevo poder. Ahora, estarían en el estado de super divinidad intergaláctica. Ahora, la Tierra ya no es un límite, sino un escalón. Y eventualmente, los PRO avanzarían hacia otros multiversos. Esta es toda la información recopilada por los expertos. Ya no hay más material dentro del manga ni de las novelas. Por ende, estamos a las expectativas del crecimiento de los PRO. Si te ha gustado el video, por favor dale mi like. Y también una suscripción sería muy agradecida. Un saludo especial para todos los nuevos suscriptores que tengo en este momento. Aunque como la versión han sido más de 50, lamento no poder mencionarlos a todos. En la descripción del video, les daré un saludo especial a todos los nuevos de la familia. Ahora mismo, somos 237 seres humanos que han alcanzado la divinidad. Y estoy agradecido con todos esos semidioses que se han atrevido a suscribirse a mi canal. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Y espero que la inmortalidad esté a sus pies en un par de años. Muchas gracias muchachos, y nos vemos en el siguiente video. A propósito, y para terminar. Si te gustan estos tipos de videos, por favor, en la caja de comentarios. Te ruego que dejes una idea para el próximo nivel de poder. Pondremos a trabajar aciertos de hamsters y pepinillos para recaudar información sobre otros memes u otros personajes. Les agradezco su atención y muchas gracias. ¡Gracias!